No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que reciba las notificaciones de nuestro video. Hola, hoy le voy a hablar como eliminar los desagradables ratones, arañas y otros insectos. Quizá te ha preguntado, ¿qué puedes hacer con toda esta placa? Pues no importa con qué frecuencia se limpia su casa, siempre hay al menos una araña al acecho en algún rincón de tu casa. Este es un problema frecuente en muchos hogares, pero antes que todo, ¿sabía que la araña no puede soportar el olor de la menta? La respuesta de todos sus problemas reside en este truco sencillo y barato. Esta solución es natural, de bajo costo y libre de los venenos y los repelentes de insectos comprados en la tienda que están llenos de tóxicos. Este repelente de insectos hecho en casa huele increíble. A diferencia de los productos comprados en las tiendas, ahora bien, les enseñaremos cómo deshacerse de los insectos y plagas de forma natural. Comprar un poco de aceite de menta y se mezcla con agua en una botella de spray. Rociar cada rincón de su casa con la mezcla alrededor de las ventanas, puertas y en las altas esquinas en todos los sitios que puedas. Vamos a crear un ambiente desfavorable para su amiguito molestoso. Con este truco, no te molestará de nuevo. Además de resolver su problema de su casa, siempre tendrás un olor increíble. La planta de la menta también puede aliviar estas condiciones. Como síndrome de intestino irritable, la rinitis alérgica, fiebre de heno, los dolores de cabeza, estrés, dolor muscular, asma, las caries dentales y mal aliento. Las náuseas inducidas por la quimioterapia, los problemas de memoria, los calambres del tracto gastrointestinal superior, problemas menstruales, diarrea, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, gas, cólico infantil.